Bueno, seguimos en este caso con los futbolistas visitantes, estamos con el autor de Luego del Empate, con Adrián García. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Bueno, Adrián, habéis rescatado un puntito, pero yo creo que es un buen partido del equipo. El equipo ha hecho un buen partido pese a que hace con 10 futbolistas y para mí es una muy buena primera parte vuestra. Sí, yo creo que dadas las circunstancias del partido, que nos quedamos con uno menos, una bronca y más o menos que se fuera en un córner, pero bueno, yo pienso que a veces son cosas del partido, tampoco pienso que, claro y todo, a lo mejor no podría haber tomado esa decisión, pero bueno, al final el equipo se recompuso, creo que con uno menos nos juntamos las líneas, hicimos un buen partido y al final pudimos sacar un puntito. Un campo bastante complicado, la verdad. Un campo que tú conoces perfectamente porque ahí llevas varias deportes jugando aquí. El gol lo peleaste bien, no era fácil. Ya lo más importante, entrar dentro del área, has logrado entrar, pero bueno, yo creo que aprovechaste quizás una decisión entre David y Eric para estar muy atentos y también preguntarte porque el asistente da gol, el balón entra. Hombre, yo creo que sí, yo por lo menos lo protesto que entra. La verdad que el asistente es el que mejor está siempre posicionado para verlo y lo que tú dices, sí, yo cuando veo una y medio indecisión entre Erwin y el ruso, que tuya mía, tuya mía, intento meterme, toco con la puntita y por suerte al final pude meterla y bueno, un puntito que sacamos para el equipo. Bueno, y ahora semana con doble partido, el miércoles en García Cámez, campo complicado siempre aquí, en campo pequeño. Y el sábado, Eligara, no sé si para ti los dos partidos son igual de importantes o le dan más prioridad a alguno. Hombre, importantes son los dos iguales. Para mí este sí es cierto que era especial, era especial porque estuve seis temporadas aquí, pasé probablemente los mejores años de mi carrera deportiva aquí y la verdad que para mí era un partido especial, pero son igual de importantes todos los partidos, sobre todo el miércoles también tenemos que ir arriba e intentar pasar ronda de copa, que sabemos que es un campo complicadísimo. ¿Y el sábado, Eligara? Y el sábado, Eligara, que es un rival durísimo, un rival que se junta las líneas, que aprieta muchísimo, así que bueno, a ver si podemos sacar los tres puntitos en casa con nuestra gente. Y tú poco a poco entrando más en la dinámica, teniendo bastantes minutos, hoy has marcado y yo creo que estás yendo claramente abajo. Sí, sí, porque llevaba más o menos un mesito y medio más o menos parado, tema de una tendinitis que tenía en la rodilla y tal, pero bueno, poco a poco estoy cogiendo minutitos, hoy encima el gol yo creo que me va a venir genial para caer confianza, pero bueno, yo siento la confianza del místico, la confianza de los compañeros, así que a más. Perfecto, Adrián, gracias. Gracias, José.